Hola amigos, os voy a dar un consejo para esta navidad. Si os pasa como a mi, que vengo de aquí, que me voy a dar la fecha de empresa, ¿vale? Y yo os digo, hostia, no llevo llave. Bueno, pues no pasa nada. Como pasamos fechas marcadas, lo mejor que podemos hacer, en estos casos, es llamar a un cerrajero. Claro, joder, si es que no llevo móvil, ni llevo las llaves, ni traer ahí dentro. Bueno, lo mejor lo que podemos hacer es acomodarnos aquí, ¿ves? Y además, pues si hay que abrir la puerta, abrir la puerta de empresa, que siempre viene con un vino de la casa, de Murcia, de Rioja, ¿eh? Una patica y nada, a esperar mejor suerte. No pasa nada. Bueno, este es el consejo que os doy. Salid de navidades y prosperos año nuevos. Ya está. Sí, sí.